Hola, buenos días, me encuentro transmitiendo en vivo y en directo para la página de noticias Goyo Vargas punto con y notiface de nuestro compañero periodista Jesús Gutiérrez Vergara, lo que es ya la preparación, el escenario ya está listo para el desfile navideño que se llevará a cabo este viernes aquí en la ciudad, en nuestra ciudad y también previo a esto, miren nomás, bueno, de una vez de pasada, mire, este maravilloso espectáculo. De las palomas volando en el en esplanada aquí de Palacio Municipal, bueno, me regreso, el escenario, las palomas, sí, aquí ya están preparando lo que es la instalación del árbol de Navidad, de una vez paso por las letras, no las gentes que no viven en San Luis, estas son las letras de San Luis, Río Colorado, Sonora que nos identifican pues mediáticamente y socialmente, pero aquí están preparando ya lo que es la instalación del árbol, árbol navideño del gigantesco árbol navideño cuánto mide el árbol cuánto mide 14 le vamos a poner 14 quien le puso la estrella pero se subieron hasta arriba vuelva a subir a ver si se cae alguno y que sea un espectáculo no se crean hombre no se crean no se crean yo soy el goyo no quiero que la gente se muera nomás que se quede inválida y que ya llame la atención cómo están chavos bien oye qué padre árbol es el nuevo ya lo habían puesto en anteriores administraciones ya tiene tiempo quedó bien miren nomás aquí está el árbol lo van a preparar para el viernes no el viernes lo van a encender qué padre que padre uno de estos en mi casa y me salgo yo que bueno me alegra verlos aquí miren todos los chavos unos trabajando y otros esperando el momento del trabajo pero todos cambiando para que no digan que no queda constancia de que quedan constancia de que están cambiando oiga que no como no mira este ya le dio tres fregadazos al martillo aunque le vamos a cobrar el adoquín pero ahí está ya ahí está mire este es el árbol navideño que están preparando para que podamos usar a partir de este viernes este es como aquella que traía así grandotota no en aquellos tiempos el árbol navideño que usted va a poder gozar a partir del próximo viernes hasta creo que hasta el día de los reyes mago no como al día 6 se vuelve a quitar mire ahí está el árbol de navidad así que puede empezar a traer yo creo que en los próximos días